El señor Ramírez, bueno, bueno Y lo tenemos acá, el señor Joaquín Santos Ahí justo recién creo que lo llegué a captar con la cámara La policía detuvo a una persona Creo que es el mejor aeropuerto en el que he estado en mi vida Acá hay un helicóptero, ahí tenemos una avioneta, ahí tenemos otra Estamos acá con los compañeros de Aeroméxico Buenos días, ¿cómo andan? Estamos en Barcelona Tengo todo el día de hoy para esperar mi vuelo que va hacia Stuttgart, Alemania Ahí tenemos 10 horas de espera para luego tomar un vuelo hacia Amsterdam Ciudad en la que tendremos que esperar 2 horas y media De ahí un vuelo hacia México DF En donde tendremos que esperar 7 horas Y desde ahí un vuelo hacia nuestra querida Buenos Aires Hacia el aeropuerto internacional de Seiza Van a ser prácticamente como 50 horas de viaje Todo por sacar al costo más barato que fueron unos 500 dólares aproximadamente Y por eso, bueno, todas esas escalas Es mi segunda vez en Barcelona Y la estoy mirando, podría decir, con otros ojos Ya no como un descubrimiento Sino como un reencuentro Acabo de dejar mis cosas en el hostel Donde llegué anoche Y luego volveré al hostel a buscar mis cosas E iremos hacia el aeropuerto Para conocer 1, 2, 3, 4, 5 países En menos de 48 horas Conocer, como si fuera a conocer estar 2 horas en el aeropuerto Pero bueno Vamos a ir a tomar un café a un lugar que me encanta Hola Hola, ¿qué tal? Mario ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien ¿Te pido un café si puede ser? ¿Café solo? Café solo Estoy intentando ubicarte Estuve aquí el año pasado en febrero con Fede Fede Schaffer de Casa Adriat ¿Y el qué año? El año pasado El año pasado Bueno, mira, soy impregnado porque viene tanta gente a la vez Que ya te olvidas Lo voy a cumplir 72 años ya Entonces claro, desde el momento Quiero decir, bueno, pues hasta aquí Muchas gracias Y ninguno de tus hijos quiere continuar con el bar No, que ellos tienen su vida La vida es un software Aprovecharlo porque esto va que... Cagando Cuando te das cuenta Tiene ya 70 años Hay veces que viene alguna chica Dice, tú no te acuerdas de mí Digo, claro, una chica Chica, una señora De 50 años Dice, yo tenía por aquí cuando tenía 20 Joder, tenía 20 años y ya tiene 50 cojones Claro Te voy a acordar de ti Bueno, Mario, espero verte pronto cuando vuelva por aquí Cuando tú quieras Gracias Un maestro, maestro, maestro Mario Yo vengo filmando acá lo más tranquilo Pero dicen, no sé cuán cierto es Que hay mucho punga, mucho robo así Pickpocket le dicen que en inglés No sé cómo le dirán en otros países de habla hispana En Argentina le decimos punga Que estás ahí filmando Y piqui te agarran la cámara o el teléfono Lo que sea Pero bueno, no Me parece más mito Porque veo mucha gente con el teléfono en la mano También mucha gente me verá a mí filmando Y dirá, no, es seguro Acá obviamente está repleto de extranjeros Más en toda esta zona turística Y muchos locales están en contra del turismo De hecho, hay protestas masivas contra el turismo E incluso anoche caminando por las calles Me encontré pintadas que dice Tourist go home Es entendible porque Por un lado les aumentan los precios de los alquileres Y toda la cuestión de la gentrificación Con el Airbnb y eso Es todo un tema Por un lado es un ingreso para la economía local Pero por otro lado Para el que vive acá Yo medio lo entiendo porque es como Mar del Clata en verano Que es cuando empieza a venir todo el turismo Decís besito, besito, chau chau Nos vemos en marzo Pero acá a diferencia de Mar del Clata No es solamente la temporada de verano La que se llena de turistas Sino que tenés turismo masivo casi todo el año Me gusta porque haces una cuadrita Te desvías Y es todo tan así tradicional Y me imagino que debe ser un poco complicada Personas que viven acá toda su vida Y de repente en su edificio Empiezan a tener turismo Y con eso empiezan a tener alboroto por las noches Y cosas así Claro, empieza a ser complicado Y acá estábamos nomás En las playas de Barcelona Son cortitas, tenés poco espacio Entre la calle, por así decirlo Que es acá Y el mar Así que ahora es la mañana Debe estar tranquilo Pero en la tarde y un fin de semana Hoy es un día martes Pero un día de fin de semana Soleado como hoy Y todo En verano Debe ser complicado conseguir un lugar Acá estamos nomás Mojando nuestros pies En el mar Mediterráneo Uy, que se me mojan las hojotas Listo Ya esto es suficiente de playa para mí Busca en la playa Tenga estos cosas para limpiarte la arena de los pies Ahí va Está libio Y hablando de cosas que me sorprenden Miren esto Está prohibido fumar en la playa Sanciones de hasta 600 euros Para combatir el incivismo En las playas La verdad que está perfecto Que no se pueda fumar en ningún lado público Y también por lo que tengo entendido Está prohibido tomar alcohol En la playa Pero tomar alcohol Si vos te llevas una cerveza O lo que sea A la arena Ahora Si querés tomar alcohol Acá en los restaurantes Sí podés Entonces como medio Un arreglo con los comercios Me parece Porque podrían decir Bueno, queremos prevenir el alcoholismo Porque puede haber gente Que se enfurezca Pero si esa gente tiene dinero Y va a tomarlo en esos restaurantes Entonces no habría problema Ahí justo recién creo que Lo llegué a captar con la cámara La policía Detuvo a una persona Y por los autos parlantes Anuncian de que tengan cuidado Con las pertenencias Así que es medio cierto eso de Las pungas Va, es medio cierto Lo están anunciando Está ahí la policía deteniendo gente Gente, estuve ahí almorzando Con Ramilla Y con Juaco Santos Hubo dos youtubers hispanohablantes Que estuvieron en Yakutska La ciudad más fría del mundo Uno de ellos Quien les habla Y el otro El señor Ramilla Bueno Acá Estamos en un clima muy parecido Al de Yakutska Disfrutando de las playas de Barcelona Y estamos pensando entre los dos Cuál puede ser nuestro destino Junto ¿A dónde creen ustedes Que deberíamos hacer un viaje juntos Para hacer contenido? Y por otro lado No solamente somos Dos youtubers Sino que no hay dos sin tres Y lo tenemos acá El señor Joaquín Santos Youtuber De el ascenso De el fútbol argentino Y que entrevistó Al Pepe Mujica Tipo el currísimo Y me sugirió una idea Me dice Yo tengo unos amigos Que tienen un bar acá Y yo estoy Con un pernet sobrante Hablamos con los amigos Y dijeron Bueno Yo dono el pernet al bar Y hasta que se acabe Esa botella Hay pernet gratis Para todos los que vengan hoy A escabear con nosotros Sin Ramilla Porque nos abandona Se toma vuelo A partir de las nueve A partir de las nueve En ese bar Vamos a estar ahí En la suegra del jardinero Ahí ponemos los datos del bar Todos los que estén en Barcelona Vienen y Si llegan temprano Vienen un pernet Con coca Regalada por el bar Y pita el topo Y pita el topo El pernet La coca la pone el bar Es el canje Es el canje Y ahora me vine al hostel Que miren Lo hermosa que es Su sala común Y está muy tranquila Y muy vacía Y estoy aprovechando acá Para trabajar En realidad copé toda la Comunal table Y acá tengo que hacer espera Porque mi avión sale A las seis de la mañana Dije ya está No duermo Esta noche Tendría que estar en el aeropuerto A las cinco A las cuatro Para estar seguro Hasta que salgo Y todo Estoy alucinado Con este lugar Porque no solamente Tenemos esto Re contra cómodo Sino estos sillones Y miren lo que es La biblioteca Y me van a preguntar Por el nombre del hotel Y esto no es publicidad No es chivo Porque lo pagué ¿Cuánto me costó? 32 dólares Pieza compartida Para seis personas El hotel se llama Casa Gracia Si alguien del hotel Mira este video Y dicen Topo Agradecemos por esta publicidad Y te damos noches gratis Bueno Me escriben ahí Por Instagram Estoy yendo al bar A donar un fernet Y en el camino Miren lo que me encuentro Una heladera Abandonada en la calle Pero Con la comida intacta ¿Cómo sucede esto? No entiendo ¿Cómo? Que dijeron Vamos a poner la heladera en la calle Pero tiene cosa Nah Tiremos todos juntos Vaya a saber uno De cuándo está todo eso Raris Acá estamos Haciendo entrega oficial Del fernet En el bar Acá está Para que después lo digan Para que no digan Que es mentira Que hubo trampa Para que después lo digan Loco Fa boludo Lo trajo Lo garpa al topo En realidad lo pagó El Mati Mi amigo El de la boda Pero bueno Yo hice la logística Ya yendo al aeropuerto Dos de la madrugada Fuimos ahí A tomar algo Al barcito De la suegra Del jardinero Así se llama Y después Se juntaron Dos seguidores del canal Muy buena onda Estoy yendo caminando A tomar el bus Que aparentemente Sale cada Media hora Hacia el aeropuerto Incluso a la madrugada Había 16 cuadras Y dije No me voy a tomar un bus Para ir a tomar otro bus Las camino Total tengo que hacer tiempo Hasta las 6 de la mañana Que tomó el vuelo Acá estamos Esperando el aerobús Que debe partir ahí Hola ¿Qué tal? ¿Este va al aeropuerto? ¿Es lo mismo la 1 o la 2? No, mi compañía Vuela Vuelo por Welling Sí, aquí Este Ah, bueno El otro va a otra terminal Sí, a la otra terminal Vamos entonces Gracias Bueno Acá estamos en el aerobús Pasa efectivamente A las 2 y media de la mañana Y comprás el billete Acá abajo Podés pagar con tarjeta Sale 7 euros con 50 Acá estábamos Ya en el aeropuerto Me acabo de dormir acá En este banco No sé Una hora Dos horas Y se llenó de gente Miren lo que es Pero Hay una cuestión Y es que Para dormir Es insoportable Que vamos a decir Media hora Me parece un anuncio Que dice Bienvenidos Al aeropuerto De Barcelona Y vos como Para qué lo hacen Y no solamente Que lo dicen En español Sino que empiezan Catalán Español E inglés Qué necesidad Y después otro Que al rato aparece Y dice Cuide sus pertenencias Personales También En catalán En español En inglés Dale Dejen dormir a la gente Ah, bueno, bueno Me ha tocado Uno de los mejores asientos Miren Y eso Lo estoy viajando Un welling Que es una low cost Lástima que es para un vuelo cortito De dos horas Y no De los largos Como de Amsterdam a México De México a Buenos Aires Pero Estamos, estamos bien Acabamos de llegar A Stuttgart Escalerita Ustedes miran Topo Hiciste lo Que tendrías que haber hecho En este lugar Muchos quizás Se imaginan Que puede ser Sí, lo hice Y no muestro mis pies Lo primero que me sorprende Es que en el aeropuerto De Stuttgart Tenemos Un supermercado ¿Por qué un supermercado? Porque bueno Un kiosco Está bien Comprás alguna cosa Pero acá venden Jabón para lavar la ropa Por ejemplo ¿Quién necesita comprar el jabón Para lavar la ropa En un aeropuerto? O pintura para el pelo O sea Todo lo que tiene un supermercado Lo podés conseguir acá En el mismísimo aeropuerto Es como que Llegaste tarde de viaje La vez que llegás a tu casa Y va a estar todo cerrado Bueno Hacés las compras acá Y lo llevas Vamos a entrar a comprar acá Más por curiosidad Que por necesidad Ah Pasás directamente Yo pensé que Tenías que escanear la tarjeta Porque está el coso para escanear Pero bueno Ah, miren esto Acá ustedes ponen las botellas de plástico Y les da dinero En crédito Así que podrían ir por las calles Juntando botellas Y las traen al super Y se las compran Y ganan dinero Bueno, les digo un par de precios Como para que tengan de referencia A ver Miren, un litro de leche Un euro con 49 Creo que no hay mucha diferencia Con el precio de la leche en la Argentina Una botellita de agua 69 centavos de euro De medio litro En precio Las cosas Díganme ustedes Si les parece caro, barato ¿Qué les parece? Ah, y miren acá Para ir a la parte de bebidas alcohólicas Tenés que escanear tu identificación Igual está abierto Bueno, la tita de Coca-Cola Para tener de referencia Un euro 29 La de 330 centímetros cúbicos Ah, miren Y acá cuando salís Tenés que escanear el código de barra Y si no compraste La tarjeta ¿Te cobrará por visitar? Nada, no creo No sé, por seguridad No sé por qué será Para saber quién entró Acá tenemos un Mercedes-Benz clásico Y ustedes se preguntarán por qué Porque acá en Stuttgart Está la fábrica de Mercedes Y también la de Porsche Y se pueden hacer visitas guiadas Creo que es la única atracción Que tiene Stuttgart Y también una biblioteca muy linda Después nada más No hay nada más en la ciudad Es una ciudad industrial Miren qué loco esto El aeropuerto tiene una terraza Que acá vamos a salir bien Y desde acá Además de que hace un calor tremendo Se puede ver toda la pista Si llega alguien Lo podés recibir de acá Así como contaban nuestros padres Nuestros abuelos De que de esa manera funcionaba El aeropuerto de Seiza Incluso se puede llegar a ver En algunas películas viejas Que iban a la terraza Y ahí veían a las personas Llegar de esos vuelos Y cuando bajaban de la escalerita Y acá todavía se mantiene Año 2024 Y tienen en la terraza Una especie de museo Acá hay un helicóptero Ahí tenemos una avioneta Ahí tenemos otra Que si fuera Sir Chandler Les diría Qué modelo es cada una de ellas Por ejemplo les diría que esta es Un hardware AT6G Que tiene unos 12,68 metros de largo Unos 8,75 metros de ancho Y que llega a unos 368 kilómetros por hora Y me preguntarán ustedes Topo, ¿cómo lo sabés? Bueno, acá está Está el cartelito informando todo eso Yo dije avionetas Pero estos son aviones de pasajeros Ah no, y me muero Ahí tienen jueguitos para nenes Con mini avioncitos No, está muy buena esta terraza Más que ir a visitar a Stuttgart Te podés quedar acá Es la mejor escala del mundo Boludo, o sea Esta terraza es la gloria Creo que es el mejor aeropuerto Con el que he estado en mi vida Miren acá para esperar el vuelo No solo que tenés estos banquitos Sino que tenés como mesitas Ven, ahí encontraron una vacía, ¿no? Pero es como estar en la playa En vez de estar viendo el mar Estás viendo los aviones Es hermoso Y obviamente que esto Se debe disfrutar en verano Porque en invierno Te debés querer matar Con el frío que hace Y miren, acá arriba tienen Un hermoso barcito Hasta un carrito de helados Pero yo les vine a pedir Agua caliente para el mate Y bueno, estamos como queremos En este sillón Que es una masa Miren Cómodo Relajado Me siento En una heladería Ya bueno Está el puestito de helado Así que podría ser Pero con vista ahí A toda la pista de aterrizaje Y vamos a esperar A que salga algún avioncito Para verlo en vivo y en directo Ah El sabor de la patria Esta es la terraza del aeropuerto Acá están los baños El baño de hombres Y miren con lo que nos vamos a encontrar acá Una máquina Y se preguntarán ustedes ¿Qué es lo que vende acaso? Tenemos preservativo Vibrador Para el miembro viril masculino Pastillas de viagra Y un travel pussy ¿Qué será un travel pussy? No sé Háganmelo saber ustedes en los comentarios Y después ustedes se sorprendían De el hotel aquel que fui En la ciudad de Tantón En China En la frontera con Corea del Norte Que vendía cosas similares Y me dijeron Topo, topo Te metiste en un telo Ahora que estoy En un telo aeropuerto Aeroportelo ¿Qué onda? Miren Ahí está la pista Y acá venden Lonopor Boludo Acá vienen Chicos O sea Niño Entran acá Van a ver Cómo despega el avioncito En la terraza Y entran acá Van al baño Y le dicen Papi, papi ¿Qué es? Un vibrator penisrin Él suda la gota gorda El padre Bueno Por ahí Yo porque soy un retrograda Me van a decir ustedes Un mojigato Bueno Allá ustedes Y todo esto Por unos 4 euritos En realidad creo que cada cosa 4 euros O viene el pack Las 4 cosas 4 euros Me parece muy barato Y ustedes me van a decir Topo Compralo Para ver qué onda Pero no aceptan tarjeta Solo pago con monedas Y no tengo monedas de euro ¿Verdad que si las tuviera Tampoco compraría? O bueno O sí Pero para testear Para ustedes Para que vean En qué consiste exactamente Y me pregunto ¿Qué es lo que venderán En el baño mujeres? Porque esto es medio adaptado Para hombres En el de mujeres Debe haber algo similar Tendrían que entrar de querusa Ahora Mi pregunta siguiente es ¿Dónde se usa eso? ¿En la terraza acaso? ¿Habrá una tetira En el aeropuerto? El propio baño La terraza Hay un código secreto acá ¿Qué onda? Porque si están los productos Es porque alguien los consume Y si alguien los consume No es para llevárselo a la casa Lo compras en otro lado O sea Los tienen que usar Acá mismo No hay enchufes disponibles Prácticamente Pero si Puedes agarrar vibradores Bueno acá vamos Una horita Más tarde aproximadamente Vamos a salir Teníamos dos horas y media de espera En Amsterdam Vamos a tener una y media Bueno acá vamos Y por lo que veo El asiento que me tocó Es el 9A No creo que sea primera Ni mucho menos Pero cada vez nos vamos acercando más A el lujo y la opulencia Y acá estamos En el asiento 9A Estoy en estos Embraer Que tienen dos asientos y dos asientos Y son bastante cómodos Y no hay clase En este vuelo Somos todos lo mismo Es un avión comunista Bueno Estamos saliendo Una vez más En escalerita Y salimos en esta Y subimos a la otra Es raro porque Como que hay manga ahí Pero no nos conectan Para donde veo acá Donde están todos los vuelos Claro Acá en las pantallas Tengo mi vuelo Que sale a la Ciudad de México A las 22.15 Pero tengo que ir A la puerta F6 Y estoy en las puertas B Pero claro Estoy pensando que Yo llegué en un vuelo Vamos a decir Local entre comillas Porque es dentro de la zona Jenen Donde no te piden Control de pasaportes Ni nada Y tengo que hacer La salida De esta zona Jenen Entonces es otro territorio Así que tengo que ir A las otras puertas All other gates Y obviamente hacer El control migratorio Correspondiente Que espero que no esté demorado Pero hay tiempo Ah bueno Dame algo Con menos sentido Que estas puertas De emergencia Acá En el medio Del pasillo O sea salís acá Miren lo de los masajes 8 minutos de masaje 4 euros Acá hemos salido Ya del control migratorio Ya hemos oficialmente Abandonado La zona Jenen De Europa Y vamos a tomar el vuelo Con destino a México Bueno ahí tenemos Nos dice la F6 9 minutos Ah y algo importante Que aclaran Es que Este es un Silent Aeroport Que no hacen anuncios Que es como para que estés atento De que no te van a llamar Para tu vuelo Pero además que Como el de Barcelona Que no te dicen Bienvenido al aeropuerto Barcelona 200 veces Y te despiertan Vamos a perfumarnos un poco Que se viene Un vuelo largo Con cual le damos A ver Este Perfume Que nunca Portaría en mi vida Ahí estamos Perfumados Con Bulgari ¿Quién me viste? ¿Quién me ve? Miren lo que son Estos silloncitos acá Para esperar Con enchufe Todo Está re piola El aeropuerto De Amsterdam Acá un museo Un museo Que es como el de Estambul Que tiene museo A ver que onda Si tenemos un poquito de tiempo Vamos a conocerlo juntos Estamos ingresando Al museo Del aeropuerto De Amsterdam Tiene un par de cuadritos Bismarck Cornelis Dussard Son cuadros tradicionales De acá No tengo ni idea Son cuadros Medio feongos Decigo ¿De dónde lo metes? Miren el aeropuerto Así no joden En ningún lado Miren lo que es este Es horrendo Boludo ¿Cómo podés hacer Un cuadro bueno Que sean estas frutas? Esto le vale Millones de dólares Yo lo tengo en mi casa Y lo tiro Como roban Con las pinturas No hombre El arte Se hace cada barbaridad Lo que más me gusta Es que tienen Estos asientos Para descansar Miren Como reposeras Con vista a la pista Y ahí Te podés echar una siesta Si tenés una espera larga Está cómodo Me gusta este aeropuerto Bueno Ya encontrado acá A mi lugar en el mundo Desparrame todos mis elementos Para trabajar un poco Tenemos acá enchufes Un detalle Es que recién vino Una chica Que trabaja para Aeroméxico Repartiendo como ven ahí Aguas minerales Para los que estamos esperando Así que Empieza bien la tensión Como le gusta a la gente Hacer filas Loco Falta una hora Para que salga el avión Y ya se pone ahí parado Dios mío Ah no Todavía más gente Ahí da toda la vuelta Y acá como corresponde El último en subir al avión Para qué subir antes Si vamos a estar muchas horas ahí arriba Acá estamos ya Asiento 19 Suena de fondo Luis Miguel Vaya curiosidad Bueno está cómodo Tiene paracarajos USB Y acá abajo Creo que tiene para enchufes Podemos ir trabajando todo el viaje Está llenito el avión Creo que vamos a tener 11 horas Hasta México DF Ya estamos En el aeropuerto De México DF De Benito Juárez Un vuelo en el que dormí Gran parte de él Comí la cena Cerré los ojos Y los abrí Cuando vinieron a servir el desayuno Así que en ese sentido Espectacular Ahora tenemos acá 7 horas de espira Bueno hemos salido Del aeropuerto de México Porque por más que hagas conexión Tenés que pasar migraciones Tengo el sello de entrada A México También te revisan aduana Todo y ahora Tenemos que ir a La conexión del vuelo Pero estamos en el área de espera Donde llega todo el mundo De hecho miren Me genera mucha curiosidad Que hay unas gradas ahí Para esperar a la gente Es como que Viene ahí Un famoso Y lo venís a alentar Ahí llegó el topo A México DF Acabo de tocar pasajera en trance Que es como me siento yo ahora Un pasajero en tránsito perpetuo Para poder tocar el piano Del aeropuerto Esto es una burocracia Como les gusta la burocracia Acá Tenés que registrarte Con tu pasaporte Con tu pasaje Y te anotan ahí En un libro Etcétera Como dasle Es tocar un piano Que está ahí Hay uno de seguridad Al lado controlando Lo cual está bien Para que no lo rompas Pero Tipo que te pida La identificación ¿Qué onda? Acá hay más control Para tocar el piano Que para ingresar A un VIP Sin ticket Bueno gente Así pasamos No más Cara de póker Tipo Te mandás Si no mirás a nadie Y están distraídos Con alguna cosa Y Plimbi Adentró Bueno Tiene de todo Para comer En esas cosas Como en todos los lugares VIP Pero lo bueno también Es que te podés bañar Que es lo más preciado por mí Además de la comida libre Claro está Bueno No me pude bañar En el VIP Estaban Los baños ya con lista De espera Así que No pude usar La gratuidad Pero bueno Sarna con gusto Y acá ya estamos Última llamada Para el vuelo A Buenos Aires Puerta 67 Acá estamos Por salir ya Miren el asiento En que estoy Estamos acá Con Los compañeros De Aeroméxico Que me acaban de preparar Podría decir El mejor Cuba Libre Que he tomado en mi vida La mejor Barwoman De todos De todos los aires De todos los cielos Una atención muy buena Acá en el bar De Aeroméxico Muchas gracias Saludos Saludos Y despertarme Y despertarme Quién sabe cuándo Se tendrán Más videos Por la Argentina Y también viajando Por otros lados Espero que Con no tantas escalas Porque es cansador Pero es el precio Que supimos conseguir Me despido Ahora sí Desde nuestra patria Y nos vemos La próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video